La valoración del crecimiento y el estado nutricional de los niños es una de las principales responsabilidades de los pediatras. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo método que permite realizar de forma más precisa estas evaluaciones. Nuestro modelo ha tenido un mayor ajuste, sobre todo en aquellos percentiles de críticos, por decir, los niños que están mal nutridos, los niños que tienen un sobrepeso. El modelo que proponíamos nosotros ajustaba mejor que el modelo que se está utilizando actualmente. El nuevo modelo reduce en más de un 35% el error de estimación. Nuestro modelo introduciría esta mejora, según nuestras estimaciones, en un 30%, en la mejora de la evaluación de la calidad del crecimiento. Desarrollado en colaboración con pediatras y nutricionistas, entre otros del Hospital La Fe de Valencia, permite un mejor ajuste a la naturaleza del crecimiento infantil. Ajustamos mejor y entonces podemos encontrar resultados distintos y más próximos a la realidad. El desarrollo del método se ha llevado a cabo en el contexto del proyecto MyCFAP.